Amigazo 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 ¿Cómo estás? Tanto tiempo Todo igual Zapatitos Lustraditos Impecable Caminar No sé cambiar de raíz Pero pienso inevitable Un atraso No sé cambiar de perfil Pero gritarle con fuerza Amigazo Amigazo No te vayas Es tu ritmo A bailar Amigazo ¿Cómo estás? Tanto tiempo Tanto tiempo Todo igual Y lo ordenado No sirvió de nada Y lo correcto Claro No sé No sé cambiar de raíz Pero que suene Dame un abrazo No sé cambiar de perfil No sé cambiar de perfil Quiero gritarle con fuerza Amigazo 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 Gracias.